¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Los de Brawl Stars han de estar llorando, men. Ahorita ya era hora de jugar eso, pero no tengo internet. O sea, puedes pensar que sí tengo. Ah, mira. Error al actualizar los datos y bla, bla, bla. No tengo internet, padrino. Entonces no puedo ir a jugar el Brawl Stars ahorita, men. Vamos a darle ahora al culo de Martín. ¿Qué son, güey, zombies? Ah, mira, justamente traigo un equipo para zombies, pa, porque me estaba pasando... ¿Qué me estaba pasando? Ah, sí, hace rato el cráter. Ok, pero necesito... Ese pendeje me va a ayudar, ¿eh? Necesito replicazos y oleadas y cosas así bien horribles. Pendeje, no pausé. Men, yo sé y tengo bien claro que el... Ay, güey, la compu le está haciendo... Yo creo que van las de plota y fallezco hoy. No lloren por mí. Estaba viendo un video de Malco en el de en medio. Este... ¿Qué te iba a decir, men? Este va a estar muy fácil, pa. Vas a ver ahorita como de puro oleada, puro replicazo, porque el cangrejo... Digo, el... El camaleón, men. LGBTQ+, MS+, dos tipos de géneros y 37 tipos de gay. No, no es cierto. Ese güey es este... Pues, ¿cómo te explico? Que te ayuda, men. O sea, me va a ayudar a mí. En lugar de defunarme, pa. Me va a echar paro. ¿Por qué? Ay, no. Oh, pendeje. Una cosa, men. Si eso me clava una oleada, me voy a conocer a Jesucristo, eh. Bueno, no pasa nada. No creo que me clave una oleada. No creo, ¿sí? No, no creo. Ahí viene esta cosa, pa. Nos va a... Ajá. Ay, pendeje. Me espantó la música. Ok, volvió un poquito la música. Perfecto. Viene. Osito God, güey. A ver. Ahorita lo que quiero, men. Oye, este vato sí me ayuda demasiado, eh. Tal vez hasta me te quede peleando con... Ok, ok. Ahí viene el otro puerco de ella. Va a estar complejillo, men. ¿Cómo le voy a hacer con...? Se me olvidó traer a Kota. Su guacho. Qué pendeje. ¿A poco sí muy mía? Ay, pendeje. Tiene el... Ok, 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 ok. Pero no pega mucho, ¿no? No... ¿Cuánto pega ese güey? Ok, voy a poner el osito ya en corto. Facilito. Facilito. Sí pegaba mucho, pa. Sí pegaba. Puse ese gato, men, pero creo que me acabo de arrepentir. Ah, pero les va a defender su escudo, ¿verdad? Ok, ok, ok. Entonces, según yo no... Jejeje. Pichicangrejo. Digo... Coso LGBTQ+. Más y... Ah, ahí viene otro, men. Le rompí un escudo, pa. Le rompí un escudo a puro chingadaso limpio. Y... Creo que eso va a ser peligroso. Ok, le rompí el escudo al otro, pa. Pártanle su mano. Ya que andamos, pónganle su mano. Y... Falló el golpe. Jejeje. Qué pendejo. Falló el... Falló la oleada a mi perro. Jejeje. ¿A qué te supo, pendejo? No voy a tirar mi... Mi pistolazo, men. Digo, mi... Mi... Pártanle su madre al... Andele, perro. Ok. Ok, ok. Jejeje. Pendeje. ¿Osito? Ay, se le pelopa. Si alguien... Ok, funado de nuevo también. Es que si alguien me puede funar son esos, ¿eh? O bueno, los de las oleadas también, pero... Ay, Dios mío. Protégeme de la oleada. Ok, ok. No pasa nada. ¿La legendaria también es inmune a la oleada, men? Eh, bueno. Son inmune a la oleada, pero no al chingadaso que meten. No pasa nada. Ay, sí. Me van a meter una oleada. No. Qué horrible. Qué impactante noticia. No lo puedo creer. Ahí está. Todos pendejes. Todos pendejes los guajolotes. De acuáticos, men. Me fue uno eso. Maravilloso. Ahora... Reposamos un poco el cuerpo, men. No va a pasar nada. Uno de esos mensos se va a enojarme porque el osito le va a dar un zape. Este nivel se tiene que jugar estratégicamente, padrina. Aparte de su madre, osito. Bueno, ya fue mucho. Ponemos Carly. Total, que la oleada se la pela. Y la otra Carly no. No, la otra Carly no es inmune a oleada. Esta parece que sí, eh. Sí, es inmune a oleada. Qué padre está mi padrina, eh. Qué padrísima. Ok, ya va a meter ese güey su oleada. No pasa nada. Porque Carly es súper fuerte. Digo, inmune. É inmune. Osito-chan. Ahí está. Ahí está. Ok, estos se creen muy chingones. Ahorita les voy a meter. ¡Fuego! Atrás, pendeje. Ahí sí le alcanzaron a... Inga, tu madrepa. Se funaron a Carly. Bueno, no pasa nada. Ahí los freno, viejo. Frenados. Pongo la otra Carly nada más por xingar, la verdad. Porque se la van a funar. Pero bueno, por xingar pa... Pa que les duele el fundillo. Ok, eso se va a hundir. Chale, pichipato asqueroso. Ok, esto por acá. Patito. Digo, osito. Osito-chan. Bajo en xingomen. En cualquier momento, el osito-chan me puede partir de los hijos. Oremos porque no lo hagan, men. Oremos porque seamos amigos por siempre. Los mejores amigos. ¡Wiii! Ay, perro. Ay, pensé que iba a correrme. No, no, no corrió, no corrió. No se alteró mi compa, el guajolote mío. Ajá. ¿Creen que el mensajero pueda... Es que estoy siendo cuidadoso, pa. Estoy siendo... Así está el nivel, men, que tengo que ser cuidadoso. Voy a poner osito-kun. Ahí está. Perfecto. Salió el pato-pendeje. Yo creo que lo único que me podría llegar a ganar es el pato. Ya gané, ¿no? Gigi. Fiji nivel recontrolable, men. Todo facilito. No pasa nada. No pasa nada, pa. Sencillo. De hecho, este sí estaba muy regalado, eh. Mucha gracia. Vuelva pronto. Nivel pendeje. Mira cómo baila la tipa esa, güey. Soy fan, eh. Momoa. No, no. Momoa es el de las pelis, ¿no? Momoco Mona. Te diré Momoa. Como el de las pelis. Pero si este, ese güey sacó muchas pelis y yo no he visto ninguna, men. La de Rápidos y Furiosos, 10. Es así. No me dieron nada. Ah, buena experiencia esta vez. Ay, perro. Siguen sin darme mi... Idente. Voy a cerrar el juego, men. Lo voy a volver a abrir a ver si ya me dan mi energía. Porque yo tengo que tener energía ya. Men, no recuperé mi energía. Se pasan de... Me dejaron así, güey. Con el DS. ¿Y por qué el botón está brillando, güey? ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Se pasan de lanza, men. No este... No me dejaron la... Yo tenía que tener más energía, perro. Ok, idente. Bueno, ni modo. Mi último liderazgo, men. Qué asco me dan, eh. Me hicieron trampa, men. Para este momento yo tenía que tener la energía llena. Porque hoy no había jugado... Ah, no, sí jugué a ese rato. Pero tenía que tenerla llena ya, güey. Neta, créeme. Neta, te lo juro, papi. Te lo juro, mi amor. Yo no te mentiría porque te quiero coger... Digo, porque te quiero amar por siempre. Ok, ¿dónde...? ¿Aquí qué hay? Aquí tiene casi un millón de... Bueno, tiene un poquito más de la mitad. No hay que exagerar. Yo diría que la mitad. ¿Y cuánto es, men? Un cuarto, más o menos, de la vida. Ok. Ese me la pela. Saludos. De hecho, según yo, ese no mete mucho daño, eh. Es este... ¿Cómo dicen? Para puro lagarto mío. Ah, pero abduce, güey. Ok. Estoy en problemas, entonces. Hijo de la foca, guacho. Sí abduce un chingo. Si lo curseó, men, ya no va a abducir. Pero el problema es ese que hay que cursearlo. Entonces, pues, hay problemas. ¿Cómo dice esa canción, güey? Está muy padre, men. La de... ¿Cómo dice esa canción, güey? ¿Qué sucede? Necesito su ayuda en caliente. No se mueva. Que se muere. Tal vez no saben de qué hablo, men. Ni yo me sé la rola, pero está muy padre. Entonces, necesito algo que sea anti-abducción. Y ya. Facilito tu pendeje. Mucha carly, ¿no? Sí, mucha car... Bueno. No, meh. Bueno, por si hay reliquias. Meh. Así. Ya con eso. Compa. ¿Qué sucede? Necesito su ayuda en caliente. No se mueva. Que se muere. Y está el güey aplastado por la máquina, güey, del día. Yo soy ese, güey. Men, yo a veces siento que la prensa sí me va a aplastar. Para los que no sepan qué es la prensa, es una máquina así súper gigante, men. Que solamente pueden hacer los más mamados del gym. Yo soy ese. Y los que sí sepan, no anden diciendo mentiras de que, ay, no, nada más se carga con las patas, no sé qué. No mientan, perros. No mientan. Confiesen. Soy mamadísimo. Compa. Hay problemas. ¿Qué sucede? Necesito su ayuda en caliente. No se mueva. Que se muere. Está padrísima, güey. Está padrísima. Ok. Hay mucha abducción, pa, por lo que yo considero que voy a valer nepe, pero bueno. Oremos porque no se hacía. Si le desactivo la... Pero dale, Carly. No mami. Ok. Bueno, Carly le está valiendo burger mis necesidades, pues. Es el Spider-Man cuando decía, sus necesidades no son asunto mío, viejo pendeje. Casi decía. Ok. Carly, ¿ya puedes hacer algo? Me lleva la... Ok, ok. Me va a funar en chingo otra vez, ¿verdad? Atrás, perro. ¿Lo estuneo? No estoy estuneando ni más. Compa, hay problemas. Necesito su ayuda en caliente. No se mueva. Que se muere. Me lleva la chiflada, pa. Está horrible este pedo. A ver... Pues con otro, men. O sea, con dos tanques de esto, yo ya, ¿no? Bueno, podría ser. Huele a pixies. Los pixies. Los pixies. Pero necesito más tanques aparte de los pixies, ¿no? Me lleva la chiflada, padrino. Me lleva la chifla. Y no tengo más tanques aparte de los pixies, men. Bueno, si hay por ahí alguna cosita. La piedra. Ay, ¿sabes qué, men? Igual ya van 10 minutos y esto no es película. Pensad, ay, nos vemos, bye. Chao, chao. Es que tengo que ir a jugar con los de Brawl Stars, men. Porque ya va media hora tarde, men. De que no tenía internet. Y ahorita ya... Creo que ya se estabilizó, ¿eh? Este pedo ya puedo jugar. Ay, nos vemos, bye. Bye, chao, chao. Este... Compa. Hay problemas.